Todo se dice en el negro, llorona, negro, negro, cariño soy. Todo se dice en el negro, llorona, negro, negro, cariño soy. Yo soy como el chile verde, llorona, me cante pero solo soy. Yo soy como el chile verde, llorona, me cante pero solo soy. Salías del templo, llorona, me cante pero solo soy. Yo soy como el chile verde, llorona, me cante a lo que dios y llorona me cante. Amén.